Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Bueno, vamos a ir con un Warwick Jungla, ¿vale? Un pro player, es maestro, así que imagino que será bueno. Dicho esto, vamos a... bueno, antes de seguir ya sabéis que hago quads privados, ¿vale? Para quien os interese, analizo vuestras partidas, os digo en qué falláis, en qué momento falláis, que pillaros en X momentos y consigos varios, ¿vale? Ya he hecho más quads a más gente y por el momento nadie se ha quejado, así que bueno, para contactarme, WhatsApp y mi canal y mi grupo de Discord, ¿vale? Lo tenéis en la descripción de este mismo vídeo. Y bueno, voy a analizar una partida de un Warwick, ¿vale? Que es de un elo bastante alto. Y vamos a ir primero con el tema de la runa. Se pide a precisión, ¿vale? Ataque intensificado, ¿vale? Hace más daño y hace más daño desde otras fuentes, cosa que viene muy bien y más con el equipo que tienen, como Cira, Vladimir o incluso el propio Varus. Entonces, luego, digamos que gracias a esta, a la hora de asesinar o asistir, ganas oro y ganas vida. Para las teamfights te da mucho sustain. Luego, con esta ataca más rápido, con esto hace más daño a los objetivos bajos de vida. Luego, celeridad y la de la agüita, pues, para correr más rápido, ¿vale? Con esto corre más rápido en el agua y hace más daño. Y celeridad, todo lo que sea, añadir velocidad de movimiento, es un... Cuanto más velocidad de movimiento tienes, más velocidad de movimiento te da esta runa, ¿vale? Y ya sabéis que el Warwick con el W corre un huevo y etcétera. Así que esta runa es primordial con Warwick, al igual que esta. Vale, digamos que esta bufa a esta y esta bufa también a su propio W, que ahora os comentaré. Y luego, pues, velocidad de ataque, daño de la tabla y armadura. Para hacernos daño y para aguantar en jungla. En cuanto al equipo enemigo, más o menos a su jungla, más bien, es una diana, ¿vale? Va con electrocutar, va, pues, eso, al busteo. Y en secundarias van con valor para aguantar un poco más, ¿vale? Y para curarse un poco más, está bien. Bueno, vamos a ver qué tal la partida. Espero que prometa. Se suele subir al nivel 1 la Q. Con la Q, pues, bueno, haces mucho daño y las quiteas de puta madre y además te curas un huevo. Pero, dicho esto, se suele maximizar la W, una, por la activa, pero sobre todo por la pasiva, ¿vale? Ya sabéis que consigues muchísima velocidad de ataque cuando el enemigo está por debajo del X% de vida. Cuando baja el 50% de vida, creo que era si no me equivoco, tienes más velocidad de ataque y luego con el 20%, pues. Es que en cada meta a veces cambian un poco los porcentajes con los buffos y los nerfeos. Pero bueno, cuanta más vida, cuando veis una marquita, ¿vale? Os lo comentaré en el vídeo, ¿vale? Cuando el enemigo tiene menos vida, pues entonces Warwick acta más rápido. Luego la pasiva de Warwick se cura cuando tiene un 50%, un 25% menos de vida el propio Warwick. O sea, sé que cuando estés a punto ahí de morir y tal, pues te cura más. Pero cuanta maximizar, se suele maximizar la W, de ahí la Q, que es una habilidad de la puta hostia. La E, que es el tema del escudo y para meter miedo. Y la R, ¿vale? P, que pues te lanzas y esto no es el objetivo. Dicho esto, esto es la build que se va a terminar pillando. El Warwick se suele pillar, así que es verdad que va a optar por la de la capa de fuego, ¿vale? Pero sí que es verdad que se suele aconsejar más desgarrador divino. Pero también dependiendo de lo que quieras, si quieres ir un poco más tirando a tanque o quieres ir más tirando a daño. Pero bueno, dicho esto, estas son estadísticas básicas. Que cuando vayas jungla, os quedáis en estas hierbas para que no os hagan invade por si os hacen invade. ¿Por qué se queda exactamente en estas? Porque tiene visión de esta línea y de esta de aquí. O sea, sé que si le vienen por aquí, le ven. Y si le viene por aquí, le ven. ¿Vale? A no ser que los de top vayan por aquí, que también puede ser, ¿vale? Pueden ir por, mirad el minimapa donde estoy señalando, por esta zona. Pueden entrar por ahí porque no... Vladimir, lo que tendría que haber hecho es quedarse en estas hierbas de aquí, cosa que no ha hecho. Pero bueno, dicho esto, ¿veis? Como veis aquí, el 50% de vida gana pues velocidad de movimiento y tal y velocidad de ataque, ¿vale? Esto es cuando, es como la sensación, cuando un enemigo está por debajo del 50% de vida, el Warwick ataca más rápido y corre más rápido hacia ese enemigo, ¿vale? Y luego, bueno, con la E te pones un escudo, desniegas un poco de daño y cuando el escudo se rompe, ¿vale? Cuando acaba el escudo, pues metes un miedo a los enemigos. Lo puedes activar rápidamente en la E para meter ese miedo. Y luego, pues bueno, la R pues te lanzas a un enemigo y hasta cuanto más velocidad de movimiento tengas, más alcance tiene la R. Y bueno, esto unidas al primero que pillas. Y va a ir pues con la Hail Blade, ¿vale? El buffo azul. Y bueno, empieza por el red. Ya sabéis, como siempre, yo os aconsejo cuando os estéis haciendo el red y intentar meterlo hacia las hierbas. Le dará ahora ahí el último. Nice. Eso es para ganar también, ¿vale? Como va a ir a top, pues para ganar tiempo y llegar antes. O lo más seguro es que a lo mejor le va a rober la jungla al enemigo, que es probable. Diana suele empezar por el blue, sinceramente. Bueno, es verdad que sí que es verdad que en el meta actual Diana empieza en el red. Pero vamos, aún así, si vas a hacer counter jungle, ¿vale? Después de hacer un buffo, siempre y cuando creas que el enemigo está haciéndose el opuesto, pues sí puedes hacerle este counter jungle. La putada de esto, de hacerle este counter jungle, es que si el objetivo lo tiene guardeado, el de top a guardar el blue, porque Diana a lo mejor le ha dicho, guard blue, please. ¿Veis esta marquita que le sale al blue, no? Vale, pues es por el tema de la velocidad de movimiento de la W, ¿vale? Y así es como le queda poca vida al blue, pues entonces Warwick ataca muy rápido. Lo veréis ahora con el sapo. Vale, ha usado el smite con el sapo. Tiene cuatro cargas. Y veis, ahora ataca mucho más rápido. No sé si le va a robar los lobos o va a gankear a mid. Yo de ese Warwick en este momento gankearía a mid. ¿Por qué? Porque mirad Twisted Fate donde está posicionado. Tiene las tres habilidades, además. Mira, Diana está ahí. Vale, han visto a Warwick, así que Diana le debe estar diciendo, cuidado. Vale, ahí Warwick activa la W, corre un huevo más, corre hacia un enemigo. Un huevo más, más bien. Pero ¿qué pasa? Que... Vale, oh, hostias, la que pasa ahí. Vale, Warwick se ha puesto la E, ¿vale? Ya sabéis que la E es el escudo, pero cuando se rompe el escudo, metes un miedo. Y bueno, evidentemente Twisted Fate pues le ha stuneado y ha hecho flash. ¿Qué es lo bueno? Que le han gastado el flash a Twisted, así que ahora Twisted no tiene flash. Cosa muy importante, cosa a tener muy en cuenta. Entonces ahora Warwick, no sé si va a intentar seguir robando jungla, no creo, no. Va a esperar a que salga el bicho río. Ya sabéis que al minuto 3.20, si no me equivoco exactamente, sale... Uh, ha habido kill en top. Mira Diana, está en top. Vale, pues Diana lo más seguro es que una, o le robe la jungla en top, como los crocs, por ejemplo. O bien le robe directamente el bicho de río, el croc de top. Warwick aquí, pues ha dado un poco así, le da vueltas y tal, porque estaba esperando a que saliera el bicho río. Vale, es un poco pérdida de tiempo, pero bueno, muchas veces reta más esperarlo. Vale, lo mata. Ahí la ha cagado Warwick, ¿vale? El bicho ya estaba muerto. Por el tema de, ya sabéis, de que además vas con el red, le vas haciendo daño. Pero bueno, ahí ha perdido un poco de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Ahora se hace el blue. Que es lo bueno que, como le robó el blue a Diana, ahora se hace el blue, así que bueno, nice. Ya sabéis que los buffos son muy importantes. Y si estáis haciendo el blue y vais hacia el sapo, y el siguiente que os queréis hacer es el sapo, pues lo vais moviendo. Para, pues para ganar unas milíesimas de segundo. Un pequeño truco es, mientras te haces el blue, te puedes hacer el sapo. Los juntas más o menos aquí. Juntas a los dos aquí y te puedes hacer ambos. Pero bueno, así que es verdad que Warwick no tiene daño en área, así que tampoco. Se suele hacer con campeones como Udyr con el Fenix o el Fiddlesticks con la W, por ejemplo. Bueno, ahora farmearse al propio lobo. Y siempre mirad el minimapa, ¿vale? Gankeos accesibles, mid, porque no tiene flashback twisted, pero no está del todo puseado, así que mid. En mid, digamos que está metiendo más presión Varus y Zira. Es más, el jungla enemigo quizás vaya a bot. En breves, no sé dónde coño está, pero. Pero eso mismo, siempre tienes que estar muy atentos a la línea. A la línea, al minimapa, muy atentos. Vale, buen ward. Ha puesto el ward más que nada para ver si el jungla aparece por ahí. Vale, Twisted está muerto, yo creo, ¿no? Vale. Ha iniciado con la E, Warwick, vale. ¿Por qué ha vuelto a bankear Warwick? Que evidentemente le gastó el flash a Twisted Fate. Twisted Fate, cuando no tiene el flash, tiene que tener cuidado. Vale. Estaba mirando la vida de Jinx y de Lulu, vale. Ya decía yo, ¿cómo corre tanto el cabrón? Es por el tema de W, vale. Es que en este vídeo no se aprecia bien, pero sale una estela roja en Warwick. Y por eso corre tanto, además de que está en el agua y corre más. Corre tanto, tanto, porque los de bot están débiles. Entonces, cuando vas a hacer los de bot, pues corre más rápido por la W. Vale. Bueno, en la Q das un mordisco, pero si mantienes la Q... Corazo. Ups. Esa la... No se ha suscrito, sorry. Si mantienes la Q presionada, lo que hace Warwick Egg es se desliza hacia el enemigo y se pone detrás. Que es lo bueno que si ese enemigo hace flash o un salto o tal, te vas con él. Es lo bueno de la Q de Warwick. Y nada, Drake de gratis, ¿por qué? En estos momentos, ¿por qué es buena idea hacerse el Drake? Porque en mid, como veis, sabe dónde está Silas. Perfecta. De Silas que es de Diana, sorry. Sabe dónde está el jungla enemigo. No le da tiempo a robarlo a Diana. En mid no tiene presión. Y en bot, sí, su equipo está presionando bien. Así que los de bot del enemigo, o sea, estos, Jinx y Lulu, no van a ir a por el Drake. Pues están muy jodidos, están bajo torre. Así que el Drake es Free Drake. Está bastante bien, es el de nube, no está mal. Ala, ya tenemos un dragón. Ahora se irá a bot, no sé si va a divear. Diver con Warwick es fácil. Entre la A y la Q, un buen salto de la Q ahí. Pues divear. Pero tiene que tener mucho cuidado. En estos momentos, pensad que veis, no hay nadie en el minimapa. Están todos en bot. No sé yo si esto va a salir muy worth. Yo creo que se le ha ido mucho la pinza de Silas. Vale. Se le ha ido mucho, sí. Porque Twisted Fate creo que ha gastado la ulti. Si no me equivoco. Por eso ha llegado tan rápido. O no. Ah, no, no tiene ulti. Pues ha salido de base directamente. Sin más. Sorry, fallo bien. En estos momentos ya vaquea. ¿Por qué? Por el simple hecho de que va a hacer el sapo. Que sale en breves. Es mejor vaquear. Te pides ítems. La tía mad. ¿Por qué la tía mad? ¿Vale? Tienes el daño y tú, la pasiva es que tú das un golpe y haces daño a todos los enemigos circundantes. Al que hayas dado. O sea, sé, para farmear bichos como los picuchillos o los lobos, pues farmea bastante rápido. Y las botas normales, pues para correr un poco más. Ya sabéis que la velocidad de movimiento es muy importante con Warwick. Vale, alguien está bajo de vida. Si veis que corre ahora mucho, ¿no? Que va a cuatro patas y corre más. Eso es porque alguien está bajo de vida y en este caso es Twisted Fate. Con Warwick tenéis que estar muy atentos a eso, ¿vale? Al minimapa y a la vida que tenga el enemigo. Muy importante. Mirad siempre. Vale, en este caso Twisted es el que está débil. Vale, aquí el picuchillo tiene poca vida y por eso veis que los básicos de Warwick salen más rápido. Es por eso. Vale, ahora yo sinceramente habría ganado en top porque Genari está super mega pushado y no tiene flash. Habría sido free gank. Pero bueno, le quieren hacer la vida imposible a Warwick por lo que veo. A Warwick a este. ¡Uh! Esto es un counter gank. Es cuando el jungle enemigo gankea pero a la par justo a gankear llegas tú y le gankeas a tu aliado en plan jódete. Muy buena. La verdad, Twisted Fate está muy mal. Ahora va 1, 2, 37 de farm. Va como el puto culo. Y ahora mismo top está muy pushado. Así que puede llegar a gankear a top. El bicho río, ¿vale? Está bien que se lo asegure. Además, Warwick... Nar... Vale, está en mega nar. Así que más o menos se puede llegar a aprovechar. Pero bueno, va a decidir. Vale, como Diana va mal también, va a decidir robarle el blue a Diana. Por lo que veo. Pensad que, por cierto, que este Warwick no se ha pillado lento del oráculo, ¿eh? Este es sobre todo si vas a jugar muy a hacer counter jungle. No es ninguna tontería, ¿vale? Pero bueno, yo os aconsejo lento el oráculo. ¿Ves? Yo sinceramente de ser Warwick habría gankeado antes. Porque me habría llevado... En vez de la kill me habría llevado un asito. La kill da igual, pero me habría llevado algo. Pero bueno. Vale, he tirado la W Warwick. Sabéis dónde está Diana. Ya sabéis que es como que hueles la sangre, ¿no? Del enemigo más cercano. Y entonces al correr, hacia el correr más. ¡Vaú! Vale, está jodido. Tiene la ulti. Este salto es por la ulti, va, de Warwick. Se ha salvado por la ulti, ¿no? Está jodido. Bueno, ulti de Twisted Fail, la verdad. Bastante buena. Vale, Flash de Warwick. Ok. En estos momentos, pensar que no tiene Flash. Vale. Varus acaba de matar al... ¡Uh! Diana. Cuidadito. Vale, está bien, está bien. Nice. Yo no me pelaría, sinceramente. Imaginaos porque Blimear está un poco en la mierda. Diana tiene toda la vida. Y es una Diana, te mete un burst en cero coma. En estos momentos, mucha gente se queda haciendo el gilipollas aquí en top, ¿vale? Si veis que no vas a hacer nada en top, absolutamente nada, sigue farmeando. Que mucha gente veo que pierde tiempo haciendo el tonto, dando vueltas. Lo mejor es, sigue farmeando. A no ser que las cosas cambien y digas, hostias, tengo que ir sí o sí, que me llevo tres kills de una. Si no lo hagan, lo mejor es, sigue farmeando. Y más si es por un red. ¿Ves? Porque al final veis en top que no ha pasado nada. De ver si queda Warwick, habría obligado a Diana a quedarse también y a lo mejor habría habido pelea y etcétera, etcétera. Habría perdido tiempo Warwick. Como os he dicho, la tiamada ayuda muchísimo para farmear, como veis. Haces daño en área. Y ahora, pues mira, ¿ves? Se nota un huevo. Ahora irá a hacer full clear, imagina, irá a hacerse los logos y luego el blue. El dragón, pensad que el dragón, pues, sale, pues, en 1.31, ¿vale? En 1 minuto 31 sale. Es muy importante llevar el timing de los objetivos, heraldos, dragones. El heraldo está AP, es algo a tener muy en cuenta. Por lo que meter presión en top estaría bastante bien, a poder ser. Lo bueno que es que Silas está metiendo presión en mid, y eso le da mucho fácil a Warwick a moverse por bot side, al menos le da bastante movilidad. Si hay algún problema en bot o algo, o Silas está por ahí, dando vueltas, está por aquí. Vale, ha tirado la ulti, Silas, ya sabéis que le puede robar la ulti a un enemigo. Le ha robado la ulti a Twisted Fate y él la ha usado para gankear. Pues a Silas es divertido, la verdad. Pero yo lo aconsejo si tienes un conocimiento así un poco más amplio de los campeones. Me ha quedado por la R, pasa como conmigo. Vale, ha decidido gankear, W para correr más. Tiene la ulti, es free kill, no, no es free kill. Creí que se va a meter a tope. Una buena R Warwick, que sí. Va, ahí está. Vale. Yo creo que sí, yo creo que se mata a Diana. Una buena R. Pensad que cuando Warwick lanza la R, stun al enemigo, y mientras la stun le va haciendo daño y se va curando, ¿vale? Sobre todo por el tema de la pasiva. Vale, por eso Warwick está tan roto. Habéis visto que aquí, por ejemplo, yo he dicho, después de esto, va Warwick. Aquí, yo ya he dicho, está muerto. ¿Qué pasa? Que una buena Q de Warwick le cura un huevo, y es lo que pasa ahora. Le da un básico, toma Q y se ha terminado curando. Y entonces mata Jinx. Ahí está un poco lenta Lulu. Vale. Uh, pelea de supports. So sexy. Está en la nueva skin de Lulu. Dejadme en los comentarios qué os parece. A mí no me convence mucho. Vale, se ha pillado el... Espérate, vamos para atrás. Se ha pillado la Hydra Titánica, ¿vale? Ataque y vida, y pues bueno, ganas es más o menos lo mismo que hace la Tiamat. Equivale al 1% de vida máxima, ¿vale? Para personajes como Warwick le viene de putísima madre. Evidentemente, después de esto, ya se suele tirar hacia las botas o hacia el mítico, ¿vale? Yo me habría pillado Desgarrador Divino, pero se va a pillar el... El ítem mítico este. Capa de Fuego Solar, no, se llama diferente, pero es que para mí se llama como la otra, el antiguo. Vale, el dragón está up, así que perfecto, se lo hace. Es Friedrich, ¿por qué? Por el simple hecho de que los de bot están muy presionados y en mid, mirad, la línea de mid, mirad lo mínimo donde están. Están bajo la torre del enemigo, así que este drink es gratis. Y más sabiendo que Twisted está en top y toda la hostia. La puta que Diana no sé dónde está. Ese es el problema, pero bueno. No creo que se lo robé, menos a Warwick. Una buena Kufu, Smythe, mira, ni el Smythe he usado. Pues a las dos dragones de gratis, una de nube, un infernal fenomenal, lo único es el varón. Quizás se está haciendo el varón, Diana, es una opción. En estos momentos en los que el de mid no está, pues siempre te puedes quedar esta pequeña oleada. Siempre y cuando no le perjudiques, ¿vale? Joder, Vladimir se ha metido hasta la cocina, por lo que mirad en top. Ha muerto Vladimir aquí con la oleada aquí, madre tú. Se ha metido hasta la cocina, le ha hecho unas tortitas y se ha muerto. Madre mía, loco. Mola más esta skin de Warwick cuando lanza el VW, que sí, se pone 4 ahí y le hace lo de la máquina, el motor ese que tiene la espalda, hace puu. Vale, Diana se ha hecho el heraldo. Eso puede ser un gran problema. Con eso se pueden quedar unas cuantas placas y ese orillo les da la vida. Buen guardia ese que ha puesto en los lobos, ¿vale? Vale, Twisted Fate está la mierda. Así que se pueden aprovechar. Bueno, tampoco está tan en la mierda. 4,5k tampoco está tan tan mal. ¿Es Twisted Fate AD? Hostia, qué bueno. Yo lo jugaba. Es la hostia, es más divertido. Vale, aquí ha pusiado mid y pues ahora a farmear. A farmear, que diga, a gankear. Tira la W, corre un huevo. Tiquiti, tiquiti. Tiene la R. Una R puede atravesar paredes. La puede tirar desde ahí. Se pide a Diana. Aquí en P ya está muerto. Van a divear, van a meterse bajo torre. Ah, no hace falta. Vale, la has meteado porque ahora muchos diréis, ¡hijo de puta le he robado la kill! Efectivamente, hijo de puta le he robado la kill. Ese es lo alto, ¿vale? Si Warwick en ese momento no tira la smite, no se queda con nada. Ni assist, ni kill. Mejor quedarse con la kill y los demás con la assist. En vez de uno con la kill, dos colas así, menos Warwick. Yo opino eso. Y ahora pues se rompe la torre. Bueno o no. Tiene la ulti Warwick, eh. Cuidadito que como tiene una buena ulti y se la coma a Twisted Fate de la mierda está, eh. Pero bueno, mirad en tope. El NAR está muy bajo torre de Vladimir. Si no le hagan que es porque Vladimir va 1-3. Hostias, pues creí que va mejor, eh. 61 de farm a 103 de farm. Hostias. Es normal, ¿vale? NAR está muy roto en el meta actual. Bloody está un poco plof. Y NAR, eh. Early game, pfff. Pokea como ningún cabrón. 5 con 2k tiene de oro. Bueno, ahora el bicho río. Perfecto. Vale. Mirad que mid está puseando Twisted. Y los de bot también. Yo habría gan que a bot en vez de a top. ¿Ves? Mira. A lo mejor le sale bien. Porque espérate que este es retradito también. Uh, tiro. Tiro. No. Uh, bueno, bueno. Vale, vale. Me callo. Vale, buenísima. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Yo habría tirado la E antes con Warwick, sinceramente. Yo la habría tirado antes. Nada más me enfrenta a este, ya habría activado la E. Para justo cuando me stunease, ping, meterle el miedo. Pero bueno, la he hecho al revés. Después de esa ha tirado la ulti y ahora el miedo de la E. Perfecto. Warcid. Y ahora pues ha... Ha puesto la línea. Vale, ha puesto... Vale, vale. Ha tirado un heraldo de Ana para defender un poco la torre. Para que no se queden placas. Pero vamos, ha sido un poco desperdicio, yo creo. No sé si va a ir Warwick a top o... Puta heraldo, le va a dar un cabezazo. Putada. Vale, pues ya ha sido medianamente worth el heraldo. No la ha tirado del todo mal. Vale, ahora como Silas ha ido a bot, porque tiene la ulti de Twisted, yo creo, y por eso ha ido. Pues nada, puse a la línea. Evidentemente, ¿por qué se hacen estas cosas? Porque aquí ahora Warwick lo que está haciendo es meter presión en mid. Meter presión es que los minions llegan a la torre enemiga y mientras toda esa oleada no la ha perdido nadie. O sea, si se la ha quedado Warwick y... En vez de no quedársela a nadie. Y además estos minions están dando ahora de hostias a la torre, así que guay. Es meter presión. Como hay mucha pelea en bot, pues viene bien. Ahora que corre un huevo el cabrón. Va, tiene flash, tiene smite. Guaro, eh, guay. Nare está muerto. Está muerto. Ya está. A chuparla. No va a tener ni que gastar el flash tan siquiera. Espero que no me moleste la cama y puesta y eso. Vale, Vladimir está muy puseado. Mid está a medias. Está en el sitio perfecto y se va a pillar las Mercury, vale. Las botas mercurianas, ¿por qué? Se lo va a pillar una, porque da resistencia mágica, cosa que viene muy bien contra Diana y Twisted Fate. Y dos, contra el CC, ¿vale? Baja todo tipo de CC. Eso ha sido al que se ha suscrito. Eso ha bajado todo el CC, ¿vale? Tiene más aguante a la ralentización, al stun, a la polimorfia, el silencio, la ceguera, etc. Y luego las Bami's Thunder está, ¿vale? La capa de Bami, que te da vida y quemas a los enemigos que estén cerca tuya, ¿vale? Ves este fueguito que sale aquí, debajo de Warwick, pues. Y luego un War de Control. Algo que os digo, siempre pillas un puto ping. Da igual que no seáis support, ¿vale? Es cosa de todos. Creo que la gente se cree que es solo cosa del support. Putos. Cosa de todos. Así que no me jodáis. Y bueno, en cuanto al maximizar habilidades, que no lo comenté, o sea, maximizar... Bueno, sí lo comenté antes, ¿qué coño? Pero bueno, se maximiza el W y el ACU. ¿Vale? El W porque es que veis la velocidad de ataque que tiene, ¿no? Además, la actividad del W es súper importante con Warwick. Eso de oler al enemigo y llegar en 0 coma corriendo, que corre un... Es que mira cómo correr, ¿qué me está contando, tío? Es como... Vale, ahí no se puede meter, ¿no? Ahí no. Ha tirado la ulti. A ver si había alguien cerca. Si había uno solo, a lo mejor si lo mata. Pero con Lulu ya no. Cuidadito aquí, ¿vale? Que... Twisted va de... Una buena Lulu. Vale, perfecto. Pues nada, farmear. Hace bien. Ah, deciros también que el ítem este, la Hidra Titanica, el primer ítem que tiene, el que se pilló. Ya no es como la llama, no hace daño en área, expansivo. Sino hace daño en área, pero en cono, hacia atrás. Tú das un objetivo y haces daño a los que están atrás, no a los que estén circundantes. Tienen la R, ¿eh, Warwick? Una buena R. Va a salir el dragón, así que vale. Aseguran el bicho río para tener la visión y la velocidad, perfecto. Y haces el drake. ¿Por qué se hace en el drake? Por el simple hecho de que no... Están mal posicionados el equipo enemigo. Bueno, ahora ya no. Ahora ya no. Eso de seguir haciéndose el drake, yo no estaría haciéndomelo ahora. Ahora hay que esperar al equipo y a unirse todos, a unir fuerzas. Una buena R, Warwick. Ahí está. Eso estaba esperando una buena R, Warwick y ya está. Diana estaba ahí pillada. Toma el por culo. A chuparla. Vale, buena ulti de NAR, por cierto. Pero... Vale, ¿por qué aquí Warwick ha hecho? Es que esto lo ha hecho muy rápido, ¿vale? Activado su E. Su E ya sabéis que es el escudo y si lo rompe o lo desactiva, pues mete miedo. Entonces lo que ha hecho ha sido usarlo junto con el flash. Como veis aquí, vamos a volverlo a ver. Se pone la E, lanza el flash y activa la E otra vez para meter miedo a los que están después de hacer el flash. Hace flash y se posiciona para meter miedo. Entonces mantiene la Q. En vez de dar un mordisco, mantiene presionada la Q encima de Twisted Fate. Y entonces Twisted, al hacer el flash, Warwick se va con él. Como lo habéis visto. Por eso mismo es tan importante usar una Q buena. Vamos a repetirlo. Ahora presiona la Q, la mantiene presionada. Y entonces Twisted, al hacer el flash, Warwick se va con él. Por eso mismo Warwick está tan roto el cabrón, ¿vale? Eso está muy, muy roto. Y ya está, Free Drake. Tercer Drake, una montaña está bien también. Todos los Drake están bien, ¿qué coño? Prefiero el de daño al de fuegocito, mola más, pero está bastante bien. Además, os voy a intentar traer una guía de lo que hace cada dragón y eso. Otro que se ha suscrito, gracias. Esas notificaciones que escucháis, que es la frase de Jin. Es por eso, ¿vale? Porque uno se ha suscrito. Vale. Pero claro, yo ahora mismo no estoy ni en directo ni hostias. Estoy en plan grabando. Vale, después del Drake, pues nada. Se irá a hacer full clear en bot y luego ya, pues, se irá a base, imagino. No es que nada por el loro. Va 8-1-3. Va de puta madre. Se va a ir, pues, lo que os comenté, ¿vale? Va a ir a por el item mítico. Ahora os digo el nombre cuando se lo pille. Muchas veces pasa, no sé si os pasa a vosotros, que muchos nombres se os olvidan, ¿no? Son muchos nombres, son nítidos nuevos, nombres y sabéis lo que hacen, sabéis cuál es y todo, pero el nombre a lo mejor decís, ahí se me olvida. Vale, en estos momentos, el heraldo está up. Y hay presión. El heraldo, yo creo que eso se lo pueden llevar a hacer lo único de Diana y tal, están por ahí, así que nada. Si no estás, si estás dudando entre hacértelo o no, lo mejor es seguir farmeando. La cosa es no perder tiempo. Cuidar los de mid porque están ahí solos, les pueden hacer la 13-14. Pero tendría que ir baqueando, como os dije antes. Warwick ahora tiene que baquear para comprar. Tiene mazo de oro. 8-2-K. Tiene mucho oro. Zulfira X, vale, la X este. Todo esto que te da, y te da Lymolade, vale, que después eso, vas haciendo daño y encima dependiendo de la vida máxima del enemigo y demás. Está bastante bien, sinceramente. Vale, Gnar va a intentar romper top, así que a defender top. Evidentemente, como veis, Vladimir está en bot, los de bot están en mid, pues a defender top. A pusher. Además, con los ítems que lleva puestos, pushera más rápido aún, porque encima como objeto mítico, se ha comprado la mierda. Ahí está. La de Gira de Fuego, pues entonces, Gira de Fuego, eso no me sale normal. La de Gira de Fuego, pues entonces, pues. Es verdad, AX es esa, es Gira, creo. Bueno, tengo tanto inglés, cabrones. ¿Qué coño sabe que AX es? Yo al menos no. Vale, bueno, hacerse el Echarrio y el Heraldo. Yo que, yo si me haría el Heraldo, o si pelean mid, pues. Vale, tu yster da el Satsune aquí. ¡Pues mira cómo ocurre el Heraldo y puta con el W, mírale! ¡Qué asco de campeón! Toma ultiendo la boca. Toma, niña. Y ahora el miedo de la E. Por eso os digo, es muy importante mantener la Q para irte con el enemigo. ¿Veis? ¿Veis que aquí ha hecho Warwick casi? Ha sido porque Diana ha saltado al Minion y Warwick se ha ido con él gracias a la Q. Y le ha metido el miedo de la E. A tomar por culo. Warwick. Ahora yo... Joder, qué portazo. Ahora yo sí me haría el... O metes presión en línea o sí me haría el Heraldo. Aunque bueno, ¿en qué minuto estamos? 19.21. Ya no le da tiempo. Porque ya sabéis que a partir del minuto 20 el Heraldo desaparece. Le habría dado tiempo si lo hubiera hecho antes. Pero bueno, ha decidido ir a mid, matar a Diana. Está bien. Y ahora, pues vale. En estos momentos, Mid está presionada. Boat está presionada. Puedes o ir a Boat y ayudar al equipo o irte a top y puse a la línea. En este caso ha decidido ir a top y puse a la línea o no. No sé qué coño está haciendo. Le va a robar jungla al enemigo. Vale, en parte está bien. Porque así obligas al enemigo de top a... Si ahora mismo el de top quiere farmear, se va a tener que ir hasta aquí para farmear. En vez de... Si tú puseas top, va a tener que ir aquí a farmear. Uh, Diana está muerta. Te estaba esperando, papi. Hasta luego, mamasita. Nah, está muertísima ya. De esa no se escapa. Encima Jinx ahí, venga. Jinx quizá muera. Uh, esa R a quemarropa de Warwick. Worth it. Muy worth it. Pues el mismo en sangre fría, chicos. Podría haber lanzado Warwick la R antes y tal. No, no, no. Sangre fría, sangre fría. En un momento cerra. Porque evidentemente la R la puedes fallar perfectamente con Warwick. Pero si estás a melee, estás pegadita al enemigo. Es complicado fallarla. Porque en un momento haces zaz. Te lanzas y a tomar por culo. Le as tunea, le empiezas a dar garrazos y chuparla. Ahora top va a estar aquí. Sí que es verdad que top es favorable para tu aliado que quiera farmear. Porque si hubieras pusheado top, a lo mejor la oleadora estaría aquí. Y estaría alguien en top pusheando. Está bien porque le obligas a pushear. Pero mira, Twisted por ejemplo, mira dónde está. Está ahí en bot side. Y que se ha pillado. A la besta. Vale, se ha pillado a la besta. Vale, a Bumblebest esta. Más que nada para reducir la armadura y tal. Y mete heridas graves, ¿vale? Cuando te atacan. Heridas graves es pues bajar las curaciones del enemigo. Así que está bien. Hombre, yo con Warwick en este momento, sinceramente, no es ninguna tontería haberse pillado el rastro espiritual, ¿vale? Que es el que te da resistencia mágica y que contra su equipo vendría bien. Contra el equipo enemigo. Y le da mucha curación por parte de la pasiva, la ulti y el tema de la Q. Yo ahí lo dejo. Pero bueno, ese ítem se suele pillar ya como un poco más tarde. Pero vamos, yo no lo habría visto ninguna tontería, Pearson. Bueno, nada, ha decidido por la besta. Imagino más que nada por Jinx. Bueno, aunque Jinx se va a 3-7, va como el culo. Y en el equipo enemigo no es que se cure mucho. Quizá por la cura de Lulu. Para joderle Renovador Lunar, creo que se llama, si no me equivoco. No sé cómo se llama exactamente. ¡Uh, la ropa! ¡Qué mal le he dejado! Ha sido llegar Smite y me quedó el Red. Vale, chuparla, se ha quedado el Red Warwick. GG. Está bastante bien la partida. Lo está haciendo bastante bien este Warwick. Diana se ha metido bien, pero es que va muy mal. Buena ulti Warwick. Free kill. Esta partida está ahí a tope. ¡Uh, bueno! Nice, ese Varus. Ok, perfecto. Ah, por cierto. Deciros que se me ha olvidado antes. ¿Os acordáis que os dije que se pilló la runa de ataque intensificado? Que lo que hacía es dejar vulnerable al enemigo, ¿vale? Lo hace también más que nada porque se ha pillado como objeto mítico el fueguito. En plan el Aegis este. Entonces lo que hace es que el daño del Aegis, por ejemplo, sea mucho mayor. Cuando pasan esos X segundos. Después de dar los 3 básicos o habilidades y tal, y activas la runa, pues ese daño, por ejemplo, hace más. También el daño de la R, etcétera, etcétera. Más el daño de tus aliados. Vale, Varan de gratis. Perfecto. Le han dado el buffo a Silas. Silas ha hecho de carnaza. ¡Buah! Encima se ha matado. ¡Ah, coño! Que ha matado uno. Hostia, puta madre. Creí que estaba habiteando. ¡Ah! Que ha matado dos. Ah, vale. Puta madre, pues. Va, Silas, tío. Mátate a tres y ya eres mi ídolo. ¡Ah, qué pena! Bueno, W Warwick como... ¡Buah! Llevan cero goma, eh. Cuidadito. Cuidadito que va. Cuidadito que va. Encima no lo tienen guardado. Cuidado. 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 ¡Uf! Vale, eso es lo que pasa cuando falla es una R Warwick, ¿vale? Pero está bien porque era una D. Si sigue recto, le voy a dar. Si no sigue recto, ya le echo para atrás y le tengo en mi campo, por así decirlo. Así que ha fallado. Pero bueno, ya vamos a ver que termine muriendo. Le ha metido el Smite del azul. Y ha juntado la E junto con el Aleflash, como os dije antes. Es un combo muy importante con Warwick y ha chupado la Jynx. Venga. Hasta mañana. Guapetona. Y nada, ahora, ahora pues ha puesto las líneas. Ahora es meter presión en líneas, ¿vale? Rompes el nivel de bot. Rompes el de mid. Metes más presión. Minions macrofedeados por el buff o el varón. Buffas a los minions de bot mientras. Otra cosa que se podría hacer es, te vas más hacia la línea de bot, como veis en el minimapa, que viene una oleada y la buffas para que llegue antes. Pero bueno. No hace ni falta, yo creo. Uh, si la se ha metido. Que haga de silas. Sinceramente, bajo mi opinión. Pero bueno. Vale. En estos momentos, mucha gente se pone a pelear. Yo haría lo de Warwick. Dale a la torre. Vale, me callo. Ha decidido pelear. Yo le habría sido dando la torre. Porque la torre ahora estaría rota y el inhibi y el nexo estaría roto también. No sé si va a salir bien esto, pero podrían haber terminado la partida ya. No sé si la van a terminar aún así, ¿no? Creo que la terminan. No la han terminado. Vale. Si la partida no se ha terminado ahora, es porque Warwick ha decidido ir a pelear. Si Warwick hubiera roto la torre, el inhibi estaba rotísimo. Pero, oye. Cosas que pasan. Bueno, se ha pillado la Thornmail, ¿vale? La cota de espinas. O la cota de espinas, media de espinas. Lo que hace es te da armadura a vida. Y encima, cuando el enemigo te ataca, se hace daño a sí mismo. Contra tiradores viene muy bien. Le hace counter a Twisted Fate, que va full velocidad de ataque y daño. Jinx, que va de ADC. Y otro tirador, que es Gnar. Este ítem, incluso yo me lo habría pillado antes que el anterior que se pilló él. Pero bueno, está bien. Y encima le mete, sería graves. Pero bueno. Y el pico. Vamos. Y el cristal de rubí, ¿vale? Que te da vida. Lo están haciendo muy bien, pero cuando una partida se puede terminar, terminarla, tío. Eso, alargarla, muchas veces os puede dar. Luego la derrota. He visto muchas partidas que dices, guau, esto está ganado. Aseguramos. Y cagada. Así que nada. Ahora lo que tienen que hacer es meter el presión en top. ¿Por qué? Porque es la única que el inhibe está abierto, como veis en el minimapa. Y es meter el presión en top y a romper el torre y GG. O ir directamente todos al nexo y romperlo. Pero van a estar defendiéndolo. Así que pues eso. Yo creo que a lo mejor el equipo enemigo va a intentar pelearse. Porque si gana la teamfight, tiene más probabilidades de darle la vuelta a la tortilla. Vale. Diana ha matado a Vladimir. Warwick activa la W. Va a nuestro coche de Fórmula 1. Y se ha quedado parado. Pues vaya. Poca acción. Bueno, pues nada. Lo hicieron bien. Diana mató ahora a Vladimir, así que tiene menos presión. A ver si aguanta más. Podrían haber terminado la partida ya. Espero que la partida, como pierden la partida, que no creo, pero como la pierden me voy a caer la puta. Si pierden la partida, quiero dislike en el vídeo. No es nervioso en el del canal. Por cierto, esta partida la saco de Challenger Replays, ¿vale? Es un canal donde hay partidas de pro-players. Os aconsejo que os paséis. Está bastante bien. No sé qué está haciendo Warwick. Yo sinceramente... Ah, hostia puta. ¿Cuándo lo ha visto? A ver, sé que había ahí... Yo creí que era un bug. ¿Cuándo coño ha visto que estaba ahí? Ah, vale, porque ha matado Varus. Vale, entonces vale, normal. Vale, vale. Ya decía yo, ¿qué coño está haciendo Warwick? Vale, es porque estaba Twisted Fate ahí. Vale, fallo mío. Por estar hablando con nosotros. Vamos, que ha probado la R diciendo, estará por ahí y la ha pillado. No me jodas. No veo ningún Warwick. Ha sido una de estará por ahí. Zas. Toda la boca. Imagino que Warwick se creería que Twisted estaba aquí escondido baqueando a lo mejor. Me imagino que por eso ha tirado la R. Usará la fruta para posicionarse. Sí. Vale. Se ha comido la pared. Pero bueno, está bien. Amarilla, cartita amarilla. Es tuneado. Chao. Venga, la W. Warwick. Tu W. Vamos, que ya la tienes. A correr. Entre el Smythe azul y eso a lo mejor sí. Es que el puto Twisted, tío. Te vas tuneando. Mira el bot. Está pushado. La partida podía haber terminado hace un rato. Es que... Panda de... Pero bueno, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado alguna vez, yo creo. Que por tal de alargarla un poco más, luego a lo mejor hasta se termina perdiendo. Ahora lo mejor que pueden hacer que es una, meter presión en las tres líneas, que es lo que han hecho. Y dos, robarle de jungla al enemigo. Porque así Diana, obligarás a Diana a robarle minions a sus propios aliados. Porque si no hay bichos en jungla, pues a robar en línea. A robar dinero. Vale, yo los lobos me los habría hecho también. Pero si Warwick no se los hace es porque tampoco se quiere adentrar tanto. Porque si muere Warwick, sí que pueden remontar el equipo enemigo. Pues yo los lobos y me los habría robado. Vale, ahí W. Tiquiti. Ya puse a línea, no imagino. Vale. Yo sigo diciendo que deberían de puse a top un poco. Meter más presión en top. Bajo mi opinión, yo creo que si meten presión en las tres líneas y sobre todo en top. No os digo que rompa la torre, pero sí que en cuanto reaparezca el inhibidor, se lo hacen. Este es esperar también a una buena ulti de Warwick. La puta es que la ulti de Lulu, por ejemplo, la hace counter al ulti de Warwick. Imaginad que sabéis por qué, ¿no? Porque la aupa y entonces le jode el stun. Ni más ni menos. Aupa un aliado. Y Warwick se mueve. Vale, están esperando al varón, por lo que veo. Al menos tienen el alma del dragón, que es el de montaña. Perfecto, aguantar un poco más. Por eso tiene esa vidita blanquita. Es un escudito. Y pueden hacerse el varón, que sale en 20 segundos. Ese varón es gratis, porque si el equipo enemigo intenta combatir el varón, no van a poder farmear, no van a poder defender ni bot ni mid. Así que a lo mejor o hay pelea o... Vale, van a hacer... Vale, van a esperar ahí a lo caro. Vale, epic fail de Warwick. Menos de mierda, ulti ha hecho. Pero bueno, a todos nos pasa alguna vez con Warwick. A mí me ha pasado muchas veces, así que me callo. Buena ulti ahí de Gnar, pero... Vale, buenísima ulti de Silas. No sé si se la habéis visto. Silas le ha robado la ulti a Gnar. Y mirad ahora, Silas está allí. Está aquí, vale. Toma R de Silas, bueno, de Gnar. De Silas Gnar. Que la acaba de hacer. Gracias a esa ulti de Silas, se le ha hecho la teamfight. Y ahora ya sí termina la partida. La podían haber terminado hace rato, pero han decidido terminarla tarde. Porque son unos guays. 17 con 2k de oro. 28k de oro el Silas hostias. Pues nada, hasta aquí la partida. Espero que os haya reentrado. Ha sido todo un placer, ya sabéis que hago co-ads privados. En la descripción tenéis mi canal de Twitch, cómo funciona el sorteo de RPs, mis redes sociales y demás. Mi canal de Discord y mi grupo de WhatsApp, ¿vale? Por ahí me podéis contactar, ¿vale? Por si queréis un co-ads privado. Sería todo un placer. Hago co-ads a más gente. Y como os dije al principio, por el momento va bien. A la gente le gusta. Así que, lo dicho, si queréis, pues me comentéis por ahí. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Con el tema de los likes y los comentarios. Y dejadme en los comentarios qué guías, de qué campeones, así a qué análisis queréis que traiga. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.